La música independiente está en 0.97.7, aquí comienza Super 45. Boris Orellana y Claudio Ruiz están en 0.97.7 97.7 Super 45 en esta edición, Boris Orellana quien les presenta la edición número 1029 de Super 45 en esta noche donde disfrutaremos de bandas internacionales del sonido nacional vamos a estar conversando, voy a estar conversando con la gente de Game Over que están celebrando sus 10 años también voy a estar con el sonido de Gun Sax y la segunda media hora dedicada a hablar de A No Mortal Orchestra otra banda más que nos visite que se presente el próximo sábado si el martes quedaron algo saturados con lo que fue media hora dedicada a Antolín que se presentó ayer en la noche, que se presenta hoy día en la noche y se presenta el próximo sábado desde Argentina viene Antolín, presentamos media hora y ayer también se presentó excelente tocatas del driver, un clásico teloneado por los nacionales de velódromo que están destacando su nuevo single llamado Petra así que atentos a lo que sucede en la escena nacional, escena internacional se hacen presentes sonidos nostálgicos, sonidos más nobles en lo que es y por eso destacamos la segunda media hora con A No Mortal Orchestra este proyecto psicodélico importante, potente y por eso comenzamos también con el sonido desde Australia nos vamos a Brisbane, Australia para presentar el disco debut de Lewis Forrester, James Harrison y Riley Jones que no son más que tres chicos que tienen entre 17 y 18 años originarios de Australia y se hacen conocidos como The Goon Sax una banda muy interesante, muy potente su disco debut llamado Up To Nothing es uno de los destacados de Super 45 nos llamó mucho la atención porque de alguna forma toma esa influencia de los 80, de los 90 esta cosa media tui, pero también con un cierto dejo medio clásico desde Modern Lovers, desde Violent Femmes desde el sonido de los mismos Go Be Twins que son una influencia importante y quieren de alguna forma digamos la respuesta australiana al sonido de los Smiths en los 80 se hacen presente incluso Robert Foster, miembro del grupo del dúo del ex dúo, disculpen, The Go Be Twins se atreve a decir que el sonido de ellos es muy comprometido y específicamente el compositor principal, Lewis Foster está muy comprometido en la composición es un buen compositor, lo siente muy natural y eso es lo principal que le sale en forma natural lo que son estas canciones de Goon Sax que tiene mucha influencia la gente ha hablado de Pastes la gente ha hablado de toda la escena de Tui Pop de los Talking Heads Galaxy 500 Bob Dylan, Arthur Russell la verdad es que hartos nombres en la juguera para destacar Goon Sax esta banda originaria de Australia que nos llama mucho la atención que están disponibles también en la plataforma de Bandcamp y todas las plataformas de streaming para que la gente pueda un poco disfrutar del sonido de los Goon Sax esta banda que se hace presente con Up to Nothing su disco debut vamos entonces con una breve selección de esta banda donde es importante y potente el sonido la delicadeza este sonido entre producido y no producido cercano al folk un poquito indie un poquito esta voz como media dejada que tiene mucha herencia mucha herencia de Lou Reed vamos entonces con el sonido de Goon Sax este disco destacado Super 45 son originarios de Australia el disco se llama Up to Nothing Up to Anything disculpen vamos con el tema homónimo Up to Anything Target y Boyfriend en Super 45 el debut de estos chiquillos de Goon Sax I only do these things so I can't tell you all about doing them I've had the same pile of books next to my bed for months I guess it's too bad you've come over more than once I want people to think about me I want people to wonder about me But now I'm not feeling up to anything I'm nothing nowhere all over again I can't walk I can't walk I can't walk this sadness out I just walk I just walk these things around come over here and put my head on tight something something might happen but I'm so tired of that work I'm running out of money to be reassured I'm running out of patience I've heard this all before I want people to think about me I want people to wonder about me But now I'm feeling up to anything I'm nothing nowhere all over again I can't walk I can't walk this sadness out I just walk I just walk these things around say it all couldn't work a target the only color shirt I wear is blue couldn't work a target I'd stand around and think about you I wish I never had to let you out of my eyes forget about it I wrote it out a thousand times I'm ready to go out cause this is all I wear now I'm ready to go out sometimes somewhere somehow we played a hockey at St. Andrew's hospital and I forgot what we really came here for and now I feel as though I'm breaking my own heart why am I careless with the one thing I care about I'm ready to go out cause this is all I wear now I'm ready I'm ready to go out sometimes somewhere somehow I'm ready to go out cause this is all I wear now I'm ready to go out sometime somewhere somehow say it all and if I had a boyfriend I'd treat him so right and if I had a boyfriend I'd love him all night and we can break your heart so you'll see how I feel I need a boyfriend or just anything real and if I had a boyfriend I'd tell I'd tell him I care and if I had a boyfriend well I'd cut his hair and we can break your heart so you'll see how I feel I need a boyfriend or just anything or just and we can break your heart so you'll see how I feel I need a boyfriend or just anything real and we can break your heart so you'll see how I feel I need a boyfriend or just anything real and we can break your heart so you'll see how I feel I need a boyfriend or just anything real and regresamos a la segunda media hora de esta edición de super 45 donde nos encontramos en el estudio con antiguos compinches de super 45 ellos conocidos como game over como están chicos bienvenidos hola oris jb martin más conocidos como game y over como están chiquillos super oye contentos de reencontrarnos con este disco animal espiritual que cumple 10 años que ustedes lo van a promocionar lo van a tocar el próximo sábado dentro de una carrera que podemos resumir en no sé la carrera musical de ustedes para aquellos que son las nuevas generaciones partiendo del hecho que establecen un puente en el sonido indie rock indie pop en lo que es la escena nacional a principios de los 2000 donde quizás eran la otra orilla que había respecto al mainstream porque en ese momento no había nada que se pudiera llamar como pop digamos ¿cómo partió la banda? ¿por ahí partió por el año 98 entre ustedes dos? así es teníamos una banda que se llama Caselli con Germán Acuña y veníamos de hacer covers de bandas como Pánico como cosas hardcore melodica como Pixie haciendo covers de Pixie de Sonic en un garaje la clásica historia de amigos de colegio y de ahí empezamos a tirarnos a la piscina empezar a componer nuestras propias canciones y paso a paso y disco a disco también ir mejorando las formas de grabar las formas de producir nuestros discos de editarlos y de funcionar como un grupo de amigos siempre como una base de grupos de amigos así es como nos definimos más allá de una banda más allá de nada y empezar a mejorar nuestro trabajo y nuestra producción oye pero lo interesante de cuando partió Gámez que al final terminaron fundando el Seyo Katomo y toda una especie de cultura de apoyo de background musical de culto porque lo habitual es que el músico se preocupe solamente de las canciones y sobre todo actualmente es como ya tengo las canciones las subo digitalmente y a lo mejor uno que es más vejete le dice oye y el formato físico y la polera y no sé qué y como que en realidad como que se sienten extraños cuando uno habla de todo este acompañamiento pero ustedes eran súper visionarios al ser jóvenes y buscar otras cosas como como fue naciendo ese otro interés acompañando la música que buen recuerdo mira pasa que como te contaba Juan Pablo nosotros veníamos mucho de ir a recitales como de punk rock y de y del hardcore también y ahí se usaba mucho usar polera chapita y tener como el parche nosotros como estábamos un poco ampliándonos al lado más alternativo como se decía en esa época quisimos llevar eso también para allá donde no costaba tanto hacer chapita no costaba hacer una polera y quisimos darnos ese como ese como auto auto empuje el do it yourself del punk nosotros lo estábamos llevando como un lado más pop entonces era como raro pero muchos otros también estaban en lo mismo o sea lo que hicimos como Gatomo era como como puros niños que iban a les gustaba quizás Pánico les gustaba no sé Ataque 77 o el punk rock otras cosas y estaban también con una visión también más pop del mundo paralelamente yo me acuerdo que en esa época también había empezado a llegar hace poco la rock deluxe y llegaban esos compilados y también llegaba el compilado de Elephant Records el año no sé 99 y también fue como un empuje a ver como que había bandas que tenían una onda media indie media alternativa y media punk también mezclada y que todas iban por el mismo camino eran de colores más brillantes y no tan oscuros y ahí tenían un par de discos yo me acuerdo y el año 2001 fueron ganadores del nuevo sonido de Super 45 y ahí estrechamos más lazo digamos con lo que Super 45 que siempre hemos estado con ustedes después salió Bipolar que es mi favorito a todo esto ahí te lo eran Stephen Malmuss así que hubo más gente dentro de los más vejetes que iban a ver a recordar a Payment digamos cuando fuimos ahí que pudieron identificar el sonido de lo que era Game Over y por distintas razones bueno el 2004 salió Árbol y Animal Espiritual en el 2006 pero ahí desde mi opinión personal creo que es un álbum mucho más redondo en términos de sonido toda esta época como más lo-fi quizás tenían una claridad mental en lo que fue la grabación del álbum pero después al final se perdió por distintas circunstancias ¿o no? ¿viene a cerrar esta celebración? aquí viene la pregunta ¿viene a cerrar esta celebración ese periodo? claramente porque fue nuestro último disco que grabamos después del receso ya ¿cachai? entonces sí para nosotros ese disco es como un hito es un disco muy importante a lo que yo transfiero a producir porque en el fondo en todo este camino en que tú grabas disco vaya aprendiendo mucho ¿cachai? vaya aprendiendo mucho entonces todo esto este camino de grabar disco fue un aprender y equivocarse ¿cachai? y este animal espiritual llega a ser como nuestra obra cumbre entre comillas ¿cachai? donde alcanzamos el sonido que queríamos donde tuvimos el tiempo yo creo que para las bandas que están grabando discos y para nosotros mismos que estamos preproduciendo un disco nuevo el tiempo el tener tiempo es lo más importante ¿cachai? y que fue algo que tuvimos en ese disco y yo creo que no lo tuvimos los otros ¿cachai? que es una cuestión súper técnica o de producción que es hora de estudio versus plata versus presupuesto pero animal espiritual no es un disco que sea mucho más caro que otros pero si las condiciones de tiempo de trabajar con amigos de ingenieros de sonido ¿cachai? fue mucho más amplia y mucho más rico trabajar de esa forma ¿cachai? también puede ser que como en esta historia del rock que estamos haciendo en la última época también hay un cambio en las tecnologías porque antes nosotros partimos grabando un disco en un estudio que era como unos metaleros y grabamos en un día todo por 50 lucas ¿cachai? un estudio todo súper viejo después grabamos en otra parte con Koala donde grababa Familia Miranda los primeros demos ahí era como el lugar ¿cachai? pero era todo también como estudio pero después ya los computadores empezaron a entrar y este lo grabamos como más con un computador una mesa casera que ya sonaba bien y lo podías tener en la casa y teníamos mucho más más posibilidades que es lo que se hace ahora ¿cachai? no todos van a estudio muchos graban en la casa y sacan discos buenísimos sí, discos buenísimos ahora este disco lo mostraron durante un par de años ¿sí o no? y de ahí ya entraron en este receso o sea que o sea que digamos que en términos musicales fue un disco un disco potente pero que quizás los pilló como medio cansados en términos de lo que era este conjunto de amigos digamos ¿no? porque al final partieron como un grupo de amigos y siguen siéndolos supongo sí, bueno un poco cansados circunstancias de la vida también ¿cachai? hijos profesiones profesores de la vida como un adulto ¿cachai? nos llevó un poco a parar la máquina entre comillas sí y Pedro lo que te comentaba afuera que onda el video de física cuántica y el video de animal espiritual fueron videos que rotaron en MTV y que yo creo que sí dejaron como la banda ahí como dando vueltas ¿cachai? a pesar de que nos seguimos tocando potente eso potente porque de alguna forma creo que es bacán que estén celebrando el sábado estos 10 años porque de alguna forma le hacen justicia al disco claro le van a hacer justicia al disco en términos de de que mucha gente como suele suceder obviamente porque a ver independiente de la típica conversa de que los grupos vuelven y estamos hablando de los PIS grupos que son mucho más grandes yo creo que vuelven también porque de alguna forma hay una cosa que están constantemente siendo alimentados en estas redes sociales de que sus discos fueron fantásticos para alguien discos que grabaron hace 10, hace 20 años y de alguna forma es como ¿por qué no lo vamos a tocar si lo disfrutamos? subamos al escenario ¿eso es lo que van a plantear ustedes el próximo sábado? si planteamos como una celebración una fiesta queremos celebrar el hecho de que hicimos este disco en ese momento y que nosotros quizás no pudimos disfrutarlo presentándolo en vivo y que las personas la gente el público las personas que nos siguen también están esperando verlo en vivo yo creo completo no ha pasado mucho que el que nos veía nosotros pasaron 10 años ¿cachai? y enganchamos con el hermano el hermano el hermano quien no podía ir a vernos antes ¿cachai? y también también es nuevo para ellos ¿cachai? nosotros si te perdís 10 años del mundo digamos es como volver al futuro ahora tampoco están perdidos editaron el año pasado estuvimos conversando Tuneless Lázaro y ahora están en pregrabaciones del nuevo álbum ¿no? sí así que potente lo que se viene más información dura el próximo sábado junto con Playa Gótica Playa Gótica Los Batalonianos una banda novel ¿sienten ustedes que de alguna forma acompañar? acompañar lo gusta es un referente a lo mejor de la música nueva que les interesa en términos de que me gustaron musicalmente hay una relación sí personalmente tuvimos un encuentro con ellos en una tocata nos conocimos en una tocata y ellos estaban como muy en onda en sintonía con tocar juntos con hacer fecha más allá de la editorial musical más allá de eso había como se generó como una buena onda y producimos esto era como el momento nosotros no tocábamos mucho en vivo entonces se dio en este momento para seleccionarlos no seleccionarlos pero para invitarlos para invitarlos sí, sí es el tema oye entonces el sábado 30 de abril a las 23 horas Onasiu Calle Elbereto 460 Recoleta preventa anticipada estarán a 3.000 a través de el mail contacto gameover arroba gmail.com y en la puerta van a costar 5.000 va a estar el disco ¿no? para aquellos que somos más vejete que no lo tenemos sí, va a estar el disco también va a tener poleritas y una fiesta además ¿y algún sorpresito musical? sí, bueno va a haber invitados y va a haber la alineación yo creo que original para el disco y se va a tocar como nunca lo tocamos entero de principio de fin buenísimo y lo que mejor para los auditores tenemos entradas para regalar ¿verdad? así es les vamos a dejar alguna para que regalen ahí a través de su página de la radio no sé buenísimo buenísimo chicos les quiero agradecer el tiempo vamos a hacer una breve selección lamentablemente el tiempo corre en contra de nosotros a través de este disco que celebra 10 años Animal Espiritual los temas a destacar ¿cuáles eran JP? física cuántica animal espiritual el gran hit digamos sí, el big hit con más view, likes y todo, comentarios claro Naoko y Animal Espiritual que es el nombre la canción que da nombre al disco chicos mucha suerte que salga todo bien el próximo sábado y esperamos noticias del nuevo disco de Game Over ¿no? sí, sí, sí muy pronto, muy pronto gracias a ti saludos en Super 45 Game Over celebrando estos 10 años de Animal Espiritual no finjas ser normal tu luz se ve de aquí hasta la eternidad escucharte reír me devolvió el alma al cuerpo volver a comenzar batallas diarias que enfrentar luchar seguir dejar atrás vivir te quiero agradecer hacerte sentir bien quedarnos en silencio no finjas ser normal tu luz se ve de aquí hasta la eternidad escucharte reír me devolvió el alma al cuerpo fuimos arrojados a un mundo tan extraño y singular sin mapas que nos puedan orientar y a pesar de todo me siento afortunado junto a ti y vuelvo a creer en mí mira donde fuimos a parar donde nos vinimos a encontrar si no hubieras sido por tu amor aún no seguirías dando feo chau Volver a comenzar batallas diarias Que enfrentar, luchar, seguir Dejar atrás vivir Te quiero agradecer Hacerte sentir bien Quedarnos en silencio Fuimos arrojados A un mundo tan extraño y singular Sin notas que nos puedan orientar Y a pesar de todo Me siento acostumbrado junto a ti Y vuelvo a creer en mí Mira donde fuimos a parar Donde nos vinimos a encontrar Si no hubiera sido por tu amor I'm your face I'm your face I'm your face Cero Nunca podré olvidar Aquel placer que solo tú pudiste entregar Nunca podré olvidar Tu cara triste aquel día de sol primaveral Nunca podré olvidar Tu cuerpo blanco a contra luz lunar Nunca podré olvidar Nunca podré olvidar Nunca podré olvidar La ojo La ojo La ojo Es tan difícil soportar Tu ausencia Tu ausencia me hace enfurecer Afuera llueve sin parar Estoy tan triste en la ciudad Si no hubiera Si no hubiera sido por tu amor Un espiral Un caracol Un caracol que gira con el sol Lo que hay detrás Del comienzo a millones de años No hubiera sido por tu amor No hubiera sido por tu amor Otra vez poder mirar desde lo alto las luces de mi ciudad Un animal de fuerza te invita a buscar Te pintaré vivo y desde esta noche vamos a cazar Sé que soy un animal espiritual Intentando adaptarme a esta nueva evolución Sé que soy un animal espiritual Intentando adaptarme en peligro de extinción Sé que soy un animal, animal espiritual Sé que soy un animal, sé quién soy Sé que soy un animal, animal espiritual Sé que soy un animal, sé quién soy Sé que soy un animal, sé que soy un animal, sé que soy Sé que soy un animal, sé que soy un animal, sé que soy Sé que soy un animal, 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 sé 10 años de Animal Espiritual, este disco que celebra en el próximo sábado, y si hablamos de tocatas, y que lo hemos venido repitiendo hasta el artajo, Arta Tocata Nacional Internacional, lamentablemente se topa la tocata de Animal Espiritual de los Gamedor que celebran 10 años y que conversamos hace un ratito con ellos, se topa con la presentación, la primera presentación de Unknown Mortal Orchestra, este proyecto unipersonal, digamos, de un chico oriundo de Estados Unidos y de Nueva Zelandia, más conocido como Rovan Nielsen que ha editado ya 3 discos que es muy potente y muy interesante lo que hace al venir a Santiago de Chile dentro de una formación que ha tenido una evolución musical potente donde incluso ahora se le podría tender a comparar con el sonido de Timing Pala y desde esa perspectiva es un puente de introducción a las nuevas juventudes a las nuevas juventudes, valga la redundancia del sonido más pop, del sonido más psicodélico, enfocado desde un prisma más producido, pero siempre es importante recorrer la carrera en un artista y partir desde el comienzo, como siempre en Super 45 lo mostramos, en Super 45 en algún momento hemos mostrado los tres discos de Unknown Mortal Orchestra esta banda que partió con un sonido muy baja fidelidad, un sonido psicodélico potente, que igual se desmarcaba de muchas bandas en ese sentido quizás medio cercano a Woods heredero en algo de los Kided by Voices de los 80, de los 90 pero que tenía mucha influencia y uno no notaba que había mucha influencia del rock ácido del acid rock de los 60, pero por efectos de la baja fidelidad, claro, la producción cambiaba y el sonido Ruban lo enfocaba desde otra perspectiva una perspectiva que, claro, era muy sabrosa en el sentido de que medios como Pitchford ya lo establecían como un exponente importante potente, empezaba a crecer con otras bandas como Taming Pala, se empezaban a fijar un poco más en lo que sucedía en Nueva Zelandia en Australia con los mismos Taming Pala, así que era importante un poco, como en algún momento sucedió y lo conversamos en el estudio hace un par de años, que era esta cosa como un artículo que salió acerca del movimiento psicodélico chileno, digamos, que era no era más que la gente de BIM, de Foyaxoid y otras bandas, claro pero que, de alguna forma, los medios musicales intentan inflar, crear escenas y eso fue lo que un poco se vivió en términos de lo que estaba sucediendo donde, de alguna forma, siempre tomó un camino mucho más humilde el sonido de Unknown Mortal orquesta al compararlo con el sonido de Taming Pala donde siempre ha seguido, claro, ha mantenido esa misma influencia ha ido mejorando el sonido, pero su sonido tiene que ver más con una cosa más de baja fidelidad, de sonido un poquito más rockero e incluso las presentaciones en vivo para aquellos que han tenido la oportunidad de verlo en vivo o verlo en la plataforma de YouTube es muy potente e interesante la presentación un poco más histriónica es lo que está haciendo actualmente el sonido de Unknown Mortal orquesta esta banda que fichó por un sello norteamericano potente, el sello se llama Fat Possum de Crocodiles, que han estado en Santiago también los Walkman, que también han estado en Santiago y The Black Keys, que son bandas potentes y de alguna forma vienen a enervorar el sonido de lo que es el rock y desde esa perspectiva más psicodélica es donde se ubica a Unknown Mortal orquesta que después busca crecer musicalmente con la edición de su disco número 2 llamado 2 con bastante poca originalidad y está en el año 2013 un disco que a mi modo personal creo que muestra más las aristas sesenteras más setenteras en algunos temas quizás hay unos hay unos despegues más épicos más parecidos quizás a Jimi Hendrix pero con estas grabaciones de baja fidelidad que igual lo siguen enervolando y acercando también a lo que es la movida de baja fidelidad como Waves como Woods pero desde una perspectiva que es mucho más psicodélica con arreglos que tienen que ver con este rock ácido y que de alguna forma también podrían ser una cara un poco más amable a lo que sucede en San Francisco con toda la movida de Ty Seagall y todos sus amigos y toda su pandilla de garajeros pero desde la perspectiva de Unknown Mortal Orchestra disculpen siempre había una percepción una visión que es mucho más pop mucho más cercana y desde esa perspectiva es que vamos en troces a mostrarles la música a despegar con la música de este proyecto que se presenta el próximo sábado en Santiago de Chile se agradece que se presenten a Unknown vamos con los temas From the Sun Swing and Sleep Like Shark y So Good at Being in Travel en Super 45 Unknown Mortal Orchestra Isolation If you need to You can get away from the sun You can get away from the sun You can get away from the sun If you need to You can throw away the only one ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Y después estuvimos conversando hace un ratito con los chicos de Game Over que se fueron hace un rato a propósito de Animal Espiritual, este nuevo álbum que van a acelerar el próximo sábado. Y esta media hora que continúa ahora después de las tandas ha sido el sonido de Unknown Mortal Orchestra, hace un ratito revisitando el sonido de más baja fidelidad de la historia musical de este proyecto, proyecto unipersonal de este chico de oriundo de Estados Unidos y Nueva Zelandia. Donde ya le contábamos que había fichado por Fat Possum y ahora está por el CEO Jack Dewar, que digamos que dentro de la plataforma independiente tiene un poquito más de recursos y se hace notar inmediatamente en su tercer disco que gracias a Dios se llamó Multilove y no se les ocurrió llamarlo 3. Un disco que claramente tiene una expresión y una visión totalmente más pop, más de estudio, incluso con más groove, un poquito más funky, explorando esta beta sesentera y setentera con un sonido mucho más de high fidelity. Incluso más cercano quizás a lo que está haciendo, si bien es un poquito más discotequero lo que hace Time Impala, creo que desde la perspectiva más Motown es el sonido de lo que está enfrentando y enfocándose a Unknown Mortal Orchestra dentro de incluso la presentación del arte. La presentación del arte tiene como muchos juegos de luces, contrastes entre la oscuridad, harto flúor y que de alguna forma muestra esta reinvención de Unknown Mortal Orchestra que para algunos que incluso han tenido la oportunidad de ver en YouTube las primeras presentaciones versus las presentaciones que se realizaron, se están realizando actualmente y que creo que va a ser lo que es en la próxima edición del próximo sábado en la celda Opnium. Una presentación mucho más histriónica, mucho más dedicada a mostrar otros ámbitos estéticos en la presentación, no tanta de baja fidelidad de que la banda toque, se suba, no. La verdad es que hay un enfoque que incluso en algunos pasajes de la presentación de Unknown Mortal Orchestra puede sonar hasta incluso medio progresivo con ciertos arreglos que han reinventado las versiones de sus canciones más pop o de más baja fidelidad. Old Music ha llamado al sonido de Unknown Mortal Orchestra, ha dicho que la música se fue alejando de la psicodélica para enfocarse en el soul y el R&B, que es una muy buena descripción acerca del sonido, el enfoque que le ha ido dando a un sonido mucho más negro para reinventar un poco el sonido de Unknown Mortal Orchestra y no quedarse ahí en los ripios del sonido psicodélico y incorporar nuevos matices. Y por eso que les recordamos antes de ir a la música de que Unknown Mortal Orchestra se está presentando el próximo sábado 30 de abril a las 21 horas en la sala Opnium. Los valores de los tickets vía punto ticket son 18 mil pesos, 25 mil pesos en la puerta, hay ventas sin recargo en la isquería Sonary Noodle. Y no se pueden perder porque aparte de Unknown Mortal Orchestra va a haber un DJ post-tocata con Félix de Housecat y con Fernanda Arrau. Así que muy atentos acerca del sonido, el sonido de Unknown Mortal Orchestra donde nos vamos directamente al sonido más hi-fi. Si pasamos de muy baja fidelidad, muy psicodélicos en su primer bloque, ahora nos vamos con dos temas de esta versión 2015 de esta banda que anda presentando este nuevo disco llamado Multilove. Los temas a destacar son Your Life, One Night y Stage or Screen en Super 45, Unknown Mortal Orchestra. Multilove.com 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!